¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis, amigos? Hoy tenemos un viernes de preguntas y respuestas muy guapo porque han pasado muchas cosas en la NBA, entre otras que Wem Van Yama sigue completamente determinado a marcar una época. Es lo que quiere el chaval y hoy ha sido una noche muy importante para él. Antes de esto, os tengo que decir que ayer se hizo un anuncio muy potente en Instagram que estáis viendo en pantalla y que nos hace muchísima ilusión. Este domingo, barcómetro, el termómetro cambia de nombre al barcómetro y tenemos un programón tremendo. Lo vamos a pasar muy bien, pero hoy vamos con el viernes de preguntas y respuestas y a ver qué opina Sergio del barcómetro también. Sergio Andrés vuelve a disfrazarse de Carlos Sobera este domingo. Muchísima gente, muchísima gente durante estos años. El termómetro lo hacíamos hace cuatro años. Concurso con comodines, tal. Lo pasábamos muy bien. Vinieron futbolistas, vinieron compañeros, compañeros youtubers. Estuvo muy guapo, la verdad. Y lo dejamos de hacer. Pues justo fue cuando vino la pandemia después, al poco tiempo. Hicimos verdadero o falso desde casa. Siempre sabéis que nos ha gustado tener juegos de este tipo. Pero luego ya no hemos recuperado nunca ese formato. Hasta este domingo vamos a tener cinco programas esta temporada. Y estamos ya hablando con otros invitados que creo que pueden molar muchísimo. Me apetece a mí esto, tío. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día el domingo, ¿eh? Buen día el domingo. Lo decíamos ayer ya. Va a ser un domingo ludic muy especial. Vuelve, yo diría que nuestro concurso de cabecera, ¿no? Porque hemos hecho como muchos jueguecitos. Por supuesto, buque o no, verdadero o falso. Y otras muchas cosas. Acuérdate que en pandemia hacíamos, adivina el jugador, hacíamos... Sí, sí. Qué mal se me daba eso, macho. No sé, había un montón. Hemos hecho un montón de pequeños concursos. Pero evidentemente lo que se llamaba el termómetro era como... Bueno, es el mejor que hemos hecho. Es el mejor que hemos hecho con diferencia. Y ahora va a pasar a llamarse el barcómetro. En honor a la comunidad, evidentemente. Y nada, muchas ganas de que veáis el primer episodio, que sale este mismo domingo. Y ha quedado muy guapo, ¿eh? Ha quedado muy guapo. He de decir que yo creo que va a ser una temporada muy fuerte. Y es una de las sorpresas de este tramo de temporada de drafteados, pero no la última. Va a haber más, va a haber más. Así que yo me suscribiría porque es gratis. Es gratis también ver este domingo el barcómetro, lo cual es un chollo. ¿Y qué haces para encontrar chollos? ¿Meterte al chollómetro? Claro que sí, que es muy fácil, amigos. Lo podéis encontrar ahí y buscáis cualquier cosa. Cualquier cosa que necesitéis comprar, que queráis regalarle a alguien. Podéis estar atentos ahí. Qué soltura para la cuña estás cogiendo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Estoy bastante contento con eso. Gracias, amigos de Chollómetro. Sois los mejores. Entonces, Conde nos dice, hola Bucardos, Wemby ha tenido hoy duelo directo contra equipo top 3 NBA, potencial MVP y rival directo para el Roy y la narrativa que todo eso conlleva. Wemby ha dejado claro hoy que va a ser una superestrella de la liga. Hay que decir que ha sido una noche tremenda para Víctor Wemanyama, evidentemente. Voy a poner en pantalla, para los que no lo sepan, para los que no se hayan dado cuenta de lo que ha hecho hoy este individuo, pues ha hecho básicamente 28 puntos, ha metido 5 triples, ha puesto 5 tapones y ha hecho barbaridades, como siempre. Se lo ha pasado muy bien, se ha notado. Y ha tenido momentos clave, como decía aquí nuestro amigo, contra Chet. Le ha puesto un tapón al final impresionante, muy fácil, además. Me ha dado la sensación. Ha metido triples importantes, ha ganado el partido y se ha ido a su casa con una sonrisa de señor que tiene ganas de competir. Es tremendo esto. Sí, a ver, yo lo primero que quería decir de esto es que estoy encantado con el tema Holmgren-Wemanyama. Estoy encantado porque además una de las mejores noticias para la liga en este aspecto es que era un duelo, lo hemos dicho desde antes de que empezara la temporada, era un duelo con un potencial de marketing tremendo para la propia liga. Pero para esto lo más importante es que los propios jugadores compren el duelo y pueden comprarlo o no comprarlo. O sea, por ejemplo, siempre se ha querido poner un marketing tremendo en los duelos Treijan-Lukadonchik y esos duelos no tienen mucho marketing que contar. Hay duelos que salen mejor, duelos que salen peor, pero lo primero que tienen que pasar es que los jugadores quieran salir a ponerte un tapón o a meterte un triple en la cara. Y estos salen así. Holmgren sale y lo primero que hace es, por cierto, una barbaridad para un jugador de sustatura, llegar en transición y clavarle un triple en la cara a Wemanyama. O sea, es lo primero que hace en el partido. Y a partir de ahí, es verdad que los Thunder juegan mucho con el cambio de defensa, hay veces que se empareja con Jalen Williams, veces que se empareja con Holmgren, hay tramos y tramos, pero hay mucho tramo de Holmgren contra Wemanyama. Hay tiros en la cara de Holmgren, de Wemanyama. Al final un par de triples, uno de ellos en el que Holmgren está a 8 metros así y Wemanyama lo mete igual, el triple. Y luego está él. Nos quedamos evidentemente con el tapón porque ha sido como el momento decisivo del partido en cuanto a que ha cerrado un poco el partido y ha sido un poco como un momento de... Es que no sé cómo decirlo, pero a mí me ha dado sensación un poco de... Holmgren estaba demasiado revolucionado, ¿sabes? Pues intentando como llegar al nivel que estaba dando Wemanyama en ese momento y se ha visto como demasiado forzado por la situación a intentar hacer un tiro, ¿sabes? A intentar sacarle un tiro a Wemanyama y sacarle un tiro a Wemanyama no es fácil, José, ¿sabes? No es fácil. Es muy difícil, es muy difícil. Él lo había conseguido en algún momento del partido. Ha habido uno que ha sacado un balón así por debajo en un enfrentamiento directo con Wemanyama que era un tiro que parecía que no iba a poder sacar y lo ha conseguido. Pero bueno, claro, luego se come el tapón tremendo en ese intento y bueno, pues da para highlight. Para mí, viéndolo jugar hoy y en los últimos días, que ya os contamos el otro día, jugadas sueltas que hace, pero es que lo tiene todo a nivel, lo que se espera de una superestrella. Es una barbaridad. Porque hay otros jugadores, lo hemos dicho aquí alguna vez, Giannis Antetokounmpo, pues tiene la historia espectacular, es un jugador internacional, pero no es un jugador que te dé tanto highlight como te da Wemby, por ejemplo. O sea, Wemby el otro día salió el dato de las camisetas que está vendiendo, salió el dato de el mate suyo que hace saltando desde lejos, que está así el vídeo a cámara lenta, es uno de los vídeos más vistos de redes sociales. O sea, te da el tener un jugador espectacular, te da cosas como el discurso que hace ayer, que es de tener un carisma espectacular y de ser un tío super natural que se gana al público en un momento. Y luego es un tío que no es paja, o sea, que es un tío que va a competir. Y es un tío que te puede ganar partidos claramente dentro de unos años, acaba de llegar a la liga. Pero ya es un tío que ves que si está sano, va a marcar la diferencia claramente si está bien rodeado y que va a poder ganar muchos partidos y ganar mucho en la NBA. Entonces es una barbaridad el cóctel que se junta ahí, de tío espectacular que la gente que no le gusta el baloncesto va a ver una jugada y se va a enganchar, de tío que te puede competir por muchos años, de tío que te puede llevar la bandera de la NBA por todo el mundo porque es internacional encima. O sea, es que es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Sí, son muchas cosas. Y a nivel deportivo lo tiene todo, tío. Lo de los triples es una sinvergonzonería, tío. O sea, es que no haría falta. No haría falta eso. Bueno, sí, sí que hace falta. O sea, es Gwen Van Yama por eso también, ¿sabes? O sea, el cóctel es completo por eso. Porque es capaz de hacer eso. Porque hay gente flipando con un par de tapones que le pone a Shea en un tramo del partido. Hay gente flipando con el tapón que le pone a Shea. Shea, hay gente flipando con los triples después de pasársela por debajo de las piernas. Hay gente flipando porque hay una comparación de una jugada de hoy que recibe en el poste, se da media vuelta, que es de Tim Duncan. Hay una igual de Tim Duncan, exactamente igual. Entonces, es que tiene tantas cosas. Sí, es que es muchos a la vez. Claro, tiene tantas cosas que por eso es único. O sea, por eso es una cosa que no hemos visto nunca, evidentemente. Y bueno, el partido de hoy es muy especial, tío. Ya te digo que yo estoy encantado con la rivalidad. Chet hace un partidazo. Es que Chet hace un partidazo. Da varios pases, varias asistencias, Chet en el partido de hoy, que son espectaculares. De un tío con una IQ que flipas, mete el triple este en la cara de Gwen Van Yama, hace varios mates jugando dos contra dos con Jalen Williams, que se entienden que flipas. Y llega a hacer aliups o finalizaciones cerca del aro buenísimas. Alguna contra Gwen Van Yama encima. O sea, Chet hace un partidazo. Tremendo. Pero es que el otro es un alienígena, tío. Esto va a ser el alien versus Predator definitivo. Definitivo y ojalá por muchos años. Porque es una locura. Y por encima de todo, ganar, tío. Que lo dijo el otro día, que le sacaron las estadísticas estas que no había hecho nunca nadie en la NBA. Que por cierto, la línea de hoy también es histórica. Tampoco la ha hecho nunca nadie, completa. O sea, es que esto lo va a hacer casi todos los días. Cinco triples, cinco tapones. Y o sea, es que esas cosas son difíciles de hacer. Bueno, es que esas cosas sobre todo no las ha hecho nadie. Porque antes el tío que ponía tapones no tiraba triples. Es que esto es una cosa totalmente nueva. Pero que eso. Y sale después de aquellos partidos y dice... La gente que había hecho estas estadísticas había ganado los partidos o no. Y cuando ganan, ¿qué pasa? Y hoy sale después de tal y se ve que quiere ganar el partido. Y le preguntan en rueda de prensa. Y habla de lo importante de la mentalidad. Y de aguantar. Y de la mejora del crecimiento suyo propio personal. Por haber conseguido jugar el último cuarto entero. O sea, no sé. Es un cóctel tremendamente especial. Y es un regalo. Es un regalo para la NBA, tío. Y para nosotros, ¿eh? Para nosotros es un regalo. Sí, sí. Pinta muy bien. Raúl, buenos días. ¿Qué opciones le dais a Wemby de ganar el Defensor del Año? Puesto que en el último mes promedia más de 5 tapones por encuentro. Esto es tremendo. Le puede llegar a afectar mucho el récord del equipo. ¡Saludos! Pues esto es muy interesante. Se lleva hablando bastante, bastante tiempo de este asunto. Yo estaba viendo aquí cómo está en las apuestas ahora. Me parece que está segundo detrás de Gobert. Por lo menos en algunos sitios que he visto. Lo iba a mirar justo. Lo iba a mirar para ver. Porque no lo he mirado antes. Lo que pasa es que Gobert es muy favorito. Muy favorito. Y lo que habría que ver aquí también, que lo puedo mirar en un momento, es cómo está la defensa de los Spurs en general en la NBA. Que esto hace muchísimo. O sea, normalmente el equipo que gana o el jugador que gana forma parte de una defensa top 5, top 10, a lo mejor, como muchísimo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, la defensa de los Timberwolves, hasta donde yo sé, es la primera. Imagino que lo seguirá siendo. Y la defensa de San Antonio, pues os lo voy a decir ahora mismo. Pero, mira, Minnesota es la primera, efectivamente. Y la de San Antonio es la defensa número 24. Pues es que así es muy difícil, aunque él tenga un impacto defensivo impresionante. En algún momento, os diré que lo será. Seguramente, si San Antonio como equipo sube. Pero este año es difícil. Pero yo te digo más. O sea, yo creo que va a ser... Es muy probable, o sea, puede ser perfectamente all defense en su primera temporada. Sí, seguramente. Que ya es una barbaridad. O sea, es muy difícil decir 10 jugadores con mayor impacto defensivo, ¿eh? O sea, evidentemente los hay. Sí, sí. Si una cosa no quita la otra. Hay grandes jugadores defensivos en la liga. Pero, joder, es que este tío tiene un impacto tremendo en defensa. Y lo normal es que sea un tío... O sea, es que es increíble que sea en San Antonio otra vez, tío. Es increíble, tío. Porque, o sea, ¿te acuerdas el dato que te dije de Duncan el otro día? De que era el único que había sido 15 all star, 15 all NBA, 15 all defensive. Es que Gwen Van Yama va a ser muy difícil que no sea all defensive todos los años de su vida. Si está en la cancha va a ser prácticamente imposible. Claro, o sea, él va a ser all defensive casi seguro solo por presencia, ¿sabes? Porque es que es muy difícil que no ponga... O sea, ver un partido de Gwen Van Yama ahora mismo y que no ponga tres tapones... Es que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, es que si juntas la longitud con la rapidez y la... Sí, la rapidez y la agilidad con la que se mueve. O sea, es que tienes unos molinos. Eres un molino. Pero un molino encima que se mueve rápido. O sea, porque ya solo un molino pondría tapones. Pero es que encima te están serpenteando y eres capaz de mover el brazo justo a tiempo. O sea, es que es una cosa de coña, vamos. Vamos, va a poner tres tapones todos los días. Estoy viendo el meme ya de la cara de Gwen Van Yama en un molino. Lo estoy viendo ya... Y me encanta, ¿eh? Pues está bastante bien. Me encanta, sí, sí. Podemos tirar con eso. ¿El molino Gwen Van Yama? El molino Wenby. O Wenby el molino. Un molino llamado Wenby. Wenby el molino me suena a la serie en mala, en plan Marco y Heidi y cosas así. Y un molino llamado Wenby, ¿a qué te suena? O sea, fatal también. Bueno, José Luis. Hola, camaradas. Hace un par de años alguien nos preguntó si cambiaríais a Jokic por Envid. Y Sergio dijo que no. Pero que cambiaría a cualquiera de los dos por Giannis. ¿Seguís pensando lo mismo? Fijaos que esto es una gran pregunta y no hay que perder de vista lo que has dicho. ¿Cuándo se hizo esa pregunta? Porque si dices hace dos años y hace un par de años, estamos hablando de que los Bucks habían ganado el anillo justo el año anterior o algo así. Bueno, y venimos de los... Venimos de los dos MVPs de Giannis, claro. Y del anillo. Bueno, o sea, hace dos años, este año ganó Denver, el anterior los Warriors, el anterior los Bucks. Eso es. Pues claro, si es hace dos años, pues Giannis tendría dos MVPs y justo el anillo. Entonces, bueno, la percepción que había en ese momento de Giannis no es la misma que la de ahora, que el año pasado le echan 4-1. O sea, bueno, todo esto influye mucho, ¿vale? Dicho esto, Sergio Andrés, ¿mantienes o cambias? Es que me acuerdo perfectamente de la pregunta, ¿eh? Me acuerdo perfectamente de la pregunta. Mola mucho, tío, que estamos... O sea, ya, claro, llevamos ya tantos años haciendo esto que empiezan a crearse muchas tendencias y muchas tradiciones. Es como lo de, pues, vuelve el barcómetro. Pues, genial, ¿sabes? O sea, es una cosa que la gente que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pues, le tiene mucho cariño y tendrá muchas ganas de volver a verlo. Por supuesto, lunes de NBA, por supuesto... O sea, vamos creando como cosas tal. Entonces, hay gente, pues eso, pues hay una persona que se acuerda de una pregunta ahora de hace dos años, ¿sabes? Es bonito. Esas cosas me parecen la leche. Respecto a la pregunta, o sea, yo no mantengo... Bueno, lo que no mantengo, porque no sabría decirte... O sea, ahora me han cambiado los jugadores. Es la misma estructura que antes. Yo lo que decía antes es que yo, si fuera a Filadelfia, no cambiaría a Embiid por Jokic, porque Embiid es el mío. Y que si fuera a Denver, no cambiaría a Jokic por Embiid, porque es el mío. Pero que cambiaría a cualquiera de los dos por Giannis. Me acuerdo que esa fue mi respuesta. ¿Vale? Ahora... Ya. Te diría que no... Cambiaría a todos por Wemby, ¿no? Ahora te diría que no cambiaría a Giannis por Jokic. Y no cambiaría a Jokic por Giannis. Pero seguramente cambiaría a cualquiera de los dos por Embiid. ¿Sabes? ¿Cambiarías a cualquiera de los dos por Embiid? O sea, al revés. O sea, cambiaría a Embiid por cualquiera de los dos. ¿Sabes? Vale. O sea, que pones por delante a Giannis y a Jokic que a Embiid, quieres decir. Sí, sí. Yo creo que... Vale, yo estoy de acuerdo. Yo sobre todo por un tema de salud también. O sea, hay que tener todo en cuenta. Tal cual. Y yo eso no me fiaría de Embiid. No tiene la culpa el hombre. Sí. La gente va a pensar que es ventajista. Es verdad que Embiid es el único que no ha ganado. Ha ganado MVP, pero no ha ganado Anillo todavía. Mientras que los otros dos ya tienen un Anillo en su poder. Pero yo lo... Yo es por salud, exclusivamente. Sí, sí. Yo voy sobre todo a fiabilidad. O sea, los tres son evidentemente jugadores nivel 1. Superestrellas nivel 1. O sea, si hubiera que hacer un top 5 de la liga estarían los tres. ¿Vale? Eh... Pero la salud de Embiid es un hándicap tremendo. No ya para ahora, sino en general. O sea, si tú intentas imaginar las cinco próximas temporadas de estos jugadores, que es su prime absoluto, más o menos... ¿Quién va a estar y quién no? Claro. Más o menos te puedes imaginar... O sea, te imaginas las de Giannis y las de Jokic más o menos en un escenario normal sin lesiones demasiado graves. Mientras que la Embiid es que no tienes ni idea, tío. Ni idea. Sí, sí. Para mí eso marca completamente la diferencia. Don Ramiro, ¿no os pasa que cuando un equipo está en su prime y es un tremendo abuso, ejemplo, Golden State Warriors, queréis que pierdan a toda costa y cuando ya ha pasado esa época les cuesta ganar y los jugadores son mayores, queréis que ganen y que demuestren lo buenos que son y que no deben darlos por muertos? Entonces, aquí Ramiro trae un tema que es curioso y que pasa en la vida en general. O sea, esto es como cuando a ti te gusta Natos y Waur, cuando llenaban una sala de 50 personas, de repente llenan el Wicink y dices, esto ahora es una mierda de grupo, no me gusta. Pero luego, cuando ya no llenen el Wicink y tengan 45 años y a lo mejor tengan que volver a una sala más pequeña, o no, no lo sé. Espero que no. Natos y Waur, si nos estáis viendo, os deseamos mucha suerte. Pero si pasara, habría gente que otra vez diría, joder, me gustaría que les fuera bien otra vez y que llenaran el Wicink, ¿no? Pues esto es que pasa mucho. Yo tengo que decir que no soy así para esto. O sea, yo si los Warriors están ganando, yo en general disfruto de que estén ganando. O sea, no voy a querer que pierdan. ¿Sabes lo que te digo? Lo que sí es verdad, en mi caso, es que, por ejemplo, Carri o LeBron, según les va quedando menos, sí que quiero que les vaya bien. O sea, como disfrutarles más, que se alargue el tiempo de disfrutarles. Eso sí es verdad. Yo creo que en general ha dado en el blanco, Ramiro. En general. A ti sí que te pasa, ¿no? ¿Tú quieres que Natos y Waur vuelvan a la sala de 50 personas? No. O sea, no, no, no. Por supuesto que no. Y además, yo sigo escuchando mucho Natos y Waur. O sea, que no soy... En eso, además, justo ahí no me pillas. Pero... Pero yo creo que... O sea, yo creo que la percepción general es esa, ¿sabes? O sea, creo que él tiene razón. Creo que... Pero por un tema de que a todo el mundo le gusta un underdog también, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando hay cosas que se hacen como tan favoritas de la gente, en el baloncesto en particular, que desde lo que estamos hablando vamos a dejar de hablar de la música, que Ramiro había ido al baloncesto. Cuando hay cosas que se convierten en tan evidentes, ¿no? Que son el número uno, tan evidentes que... Pues como ha pasado con los Warriors muchos años, o con las finales de estas Warriors Cups muchísimos años y tal, pues te gusta, ¿no? Que haya posibilidad de romper, ¿no? Te gusta que haya... Y te pones un poco del lado del más débil. Te pones un poco del lado del otro. Inevitablemente, ¿sabes? Aunque disfrutes luego de ver al que está ganando. Y luego, evidentemente, pues ahora está pasando. Con Lebrón y con Curry, perfectamente lo que describe Ramiro. Todos queremos que ganen lo máximo posible, ¿sabes? Y que sigan y seguir disfrutando de ellos. Y nos alegramos el doble o el triple con cada gran actuación. Por cierto, genial ayer en el Madison, Stephen Curry. O sea, yo creo que ha descrito la situación a la perfección, Ramiro. Creo que es una cosa que pasa, que nos diga a la gente si le pasa, pero yo creo que pasa. Y voy a decir una cosa antes de que se me olvide, porque hemos hablado antes del jugador y si no se me va a olvidar. Inevit, por cierto, que esto no lo hemos hablado, pero ha dicho que piensa volver en cualquier situación. Ya, ya, sí. Que ese es el plan. Yo lo espero, ojalá. Ojalá, ojalá. Nos ha fastidiado. Me encantaría. Y cuidado con lo que hablábamos con Calde el otro día. No sé si lo hablamos entre más uno o fuera de micro, pero que de repente va a haber un equipo que se va a encontrar a unos Sixers en primera ronda. Vas a ser Sid 1, Sid 2, Sid 3 del Este y te vas a encontrar a la final de la primera ronda con Inevit. Y mucha suerte. A Inevit, además, te vas a encontrar un Inevit con hambre, ¿sabes? Sí, sí. Con ganas de comerse a gente. Y por lo menos, de otra cosa, no sé, pero descansado por lo menos a nivel mental, imagino que también. O sea, que bueno, veremos. Vamos a ver. Sí. Nacho de CEA. Buenas buques. ¿Qué jugadores de los actuales creéis que acabarán en el top 10 de anotación histórica cuando se retiren? Saludo especial a Malena Casas Parera. Joder, Nacho. Fantásticos los apellidos. Malena Casas Parera es... Vamos, de lo mejor que se ha dicho aquí. A ver, os voy a repasar un poquito, si queréis. A ver, se llama Andrés Barreira, que está bastante bien. Está muy bien, hombre. Está muy bien. Los nombres que están ahí merodeando, merodeando el top 10 histórico. Sabéis que el top 10 histórico está liderado por un señor que se llama Lebron James, que esta noche se ha quedado ya a nada de llegar a los 40.000 puntos. A 9. O sea, que va a llegar en el primer cuarto o en el principio del segundo del partido contra Denver Nuggets, como se dijo aquí. Y nos alegramos de que sea en ese partido. Va a ser un partido bonito, seguro. Tenemos a Kevin Durant, que está noveno ya. O sea, está dentro del top 10, jugador en activo. Después tenemos a James Harden en el puesto 22, con 25.600 puntos. O sea, que para llegar al top 10, pues le quedan como 3.000 puntos y algo, que hay que meterlos. Pero bueno, ahí está. El 10 es Carmelo, ¿no? Ahora ya. El 10 es Carmelo Anthony, efectivamente. Y luego tenemos el 22 a Harden. 25 tenemos a Russell Westbrook, a 600 puntos de James Harden. Tenemos a Stephen Curry en el puesto 31, con 23.000 puntos. Pero claro, es que quedan bastantes, bastantes puntos para llegar hasta arriba. Y mira Stephen Curry en qué punto está de su carrera. Que igual luego lo alarga como un loco también, ¿eh? Chris Paul en el 37, Damian Lillard en el 46. Bueno, no es fácil. Sobre todo este ejercicio, yo le he dicho a Sergio que podría molar hacer un vídeo proyectando a futuro cuántas temporadas tendrían que jugar metiendo cuántos puntos para entrar en esta lista. Eso sería bonito. Sí, es difícil, ¿eh? Los actuales... A mí Westbrook, por ejemplo, que está como a 4.000 puntos. A 3.000... mucho. Sí. Ahora mismo Westbrook hace una media de unos mil y pico por temporada. Sería a lo mejor otras tres temporadas a este nivel. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, podría terminar entrando. Yo creo que Harden... Yo creo que Harden seguramente entre. Si no pasa nada raro, Harden sí que seguramente termine entrando. Carrey, cuidado, ¿eh? Carrey... ¿A cuántos puntos estás, has dicho? O sea, ¿qué puntos lleva Carrey? 31. No, ¿cuántos lleva Carrey? Carrey está en 23.000. O sea, está a 2.000 de Harden. O sea, a Carrey le quedan más de 5.000 puntos. Aparte de que luego tendría que superar a Harden. ¿Sabes? Ya. Para entrar. O sea, es que ya no es... O sea, quiero decir, Carmelo... Claro, Carrey está haciendo... Es decir, Carmelo no mete más puntos. Pero esto sí. Sí, pero este sigue subiendo. Claro. Carrey está haciendo 10 puntos más por partido que Harden. Claro, o sea, está haciendo 27,5 puntos. Sí, sí, pero bueno. Y yo a Carrey todavía le doy, ¿qué? Tres años, a lo mejor. Dos, tres años a este nivel o más, incluso. Sí, sí, sí. Podría, por supuesto. Sí, Carrey... Yo creo que Carrey puede entrar. Carrey es posible que entre, pero bueno, que Harden siga anotando, ¿eh? Vamos a ver cómo termina el final de carrera de Harden, pero... O sea, yo ya al siguiente... Evidentemente Carmelo será el primero en caer, para desgracia mía, pero bueno, que le quiten lo bailado. Ser top ten histórico en anotación está ahí para siempre. Y luego, claro, Durant sigue anotando también, que es el noveno. El octavo, ¿quién es? Que está Shaquille ya por ahí o... o ni siquiera. Pues te lo digo, te lo digo. ¿Quién es el top ten ahora mismo? El top ten es LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Will Chamberlain, Shaquille O'Neill en el 8, Kevin Durant en el 9, Carmelo en el 10, Moses Malone en el 11, Elvin Hayes, Hakim Olajuwon, Oscar Robertson... ¿Y Shaquille cuántos puntos tiene? Nada, no tiene muchos más, tiene 200 algo más. ¿Que Durant? 200 algo más que Durant. Ah, bueno. Bueno, pues sí, es posible que Carmelo y... O sea, Carmelo, Durant y Shaq, o sea, Shaq y Carmelo se caerán en algún momento. Luego ya a Wilt sí que hay 3.000 puntos. Es posible que Harden y Carrey entren por Shaq y Carmelo en ese top ten, claro. Sí. Y que en algún momento, que en algún momento dentro de 3 años, los 3 de abajo del top ten sean Durant, Carrey, Harden o Durant, Harden, Carrey. Sí, eso es posible. Eso es. Y después es igual Westbrook, entra por ahí por el 11-12, algo así podría ser. Podría ser también. Bueno, bastante bien, ¿eh? Es que la neve actual, muy potente, José. Está subiendo, sí, sí. Omar, ¿qué opináis de la decisión que ha tomado Bronny de quedarse un año más en la universidad y entrar en el draft del 2025? Nos preguntan. Y las declaraciones que ha dicho Lebron al respecto. Un saludo, Buques. Aquí hay que decir... ¿Qué ha dicho Lebron al respecto? Bueno, Lebron ha dicho, que no está mal el mensaje, que es básicamente lo que ha dicho hoy, también después de meter los puntos que ha metido, es que no hay que mirar a los mocks para Bronny y para el resto de chavales. Que los mocks suben y bajan. O sea, a ver, todo esto viene porque Bronny ha desaparecido de mocks que se han hecho estas semanas. Pero no por decisión propia, ¿no? No estaba... Claro, no por decisión propia, sino porque la gente no le ha considerado como para estar en los mocks. O sea, no es que Bronny... No ha habido ninguna noticia oficial de que Bronny no vaya a estar en el draft y que no se vaya a presentar. Lo que ha pasado es eso. Que han hecho unos mocks en los que Bronny no sale ni en primera ni en segunda ronda. Claro. Entonces, por eso, por eso hay gente que considera que no le han metido porque tienen información de que no se va a presentar y de que no le meten ni siquiera en segunda ronda. Eso es lo que ha pasado. Y Lebron sale a decir que, tanto para su hijo como para los demás, que lo que pongan en unos mocks da igual. Que lo que importa es el trabajo y cuando tú trabajas, pues luego acabas teniendo recompensas. O sea, bueno, un poco ese discurso de Lebron. No está mal. Que evidentemente si estuviera Bronny el número uno en el mock, igual sí que lo pondría y diría, let's go, ¿no? Eso, vamos, cien por cien. Claro, eso te digo, que es un discurso, bueno, viniendo de un número uno del draft, de uno de los números uno del draft más claros de la historia. No hagáis caso, ¿no? Claro. No hagáis caso a lo que dicen y Lebron ahí en la portada de Sports Illustrated, ¿sabes? O sea, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Pero bueno, a ver, esto… Pero bueno, yo… Sí que es posible que no se presente, ¿eh? Sí, claro que es posible. O sea, a ver, yo creo que… Yo he escuchado a Givoni, que es el super experto de ESPN, de tema draft y tal, que es el que, yo creo que es el primero, ¿no? Que le tira del barco y le ha puesto, creo que es el puesto 39 del de 2025. Le ha puesto. Entonces, él dice que sigue confiando mucho en Bronny, pero que no está en números y en actitud sobre la cancha de jugador de one and done. No está. Que eso no quiere decir nada. O sea, hay jugadores que hacen 3-4 años en universidad y luego hacen carrerones brutales, ¿sabes? Que se lo digan a Jalen Branson o que se lo digan a Michael Bridges o que se lo digan a… Yo qué sé. O sea, hay muchísimos. A Jimmy Valder, o sea, que no hace falta ser one and done, ¿sabes? El propio Jamoran no fue one and done, ¿no? Creo. Jamoran creo que estaba dos temporadas en universidad. En Murray State, ¿no? En Murray State. O sea, puedes estar dos temporadas y luego ser número dos del draft. O sea, que es lo que decía Givoni. Decía, yo le sigo viendo con potencial de ser lottery pick, pero ahora mismo no está. O sea, esto hay que darle tiempo. El chaval viene de una barbaridad física y mental con lo que le pasó y, bueno, pues va cogiendo ritmo, está jugando 20 minutos por partido, los números son muy pobres. Entonces, pues bueno, seguramente si sigue con rodaje y pudiendo jugar muchos minutos y tal, pues seguramente de cara al segundo año podamos ver otra versión de Bronny. Y entonces ya pues pensamos, ¿sabes? Pero es verdad que ahora mismo pues es difícil, claro, imaginárselo como difícil. Sí. Otra cosa te digo, ¿eh? Cuidado con las elucubraciones. Si Bronny no es elegido en el draft, o sea, si él se presenta pero no es elegido, él puede firmar como agente libre con cualquier equipo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, si es elegido en primera ronda tienes que ir… ¿Será esto una estrategia de marketing? Claro, o sea, no lo creo, no lo creo, pero es verdad que si es segunda ronda o si es undrafted, pues puede llegar él luego a los Lakers y firmar algo, si quiere. Y eso pues cuidado. Pero bueno, yo creo, o sea, no me extrañaría que se dé más hueco él para intentar demostrar que puede ser un jugador más alto. O sea, yo creo que él preferirá claramente ser elegido en primera ronda, si puede, imagino, y LeBron también. Bueno, es que… Entonces, bueno, un añito más le puede venir bien al chaval, está claro. Tiene 19 años, cumple en octubre 20. O sea, eso da igual, o sea, ya te digo que si él… que hay muchos jugadores que han hecho carreras más largas en universidad y eso no quita que luego puedas hacer un carrerón en la NBA, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que él, evidentemente, preferirá llegar así. Es que la situación, tío, claro, o sea, la posibilidad de que llegara con un contrato, eso, un contrato de training camp ahí a los Lakers, eso existe. Y, hombre… Es malilla, ¿eh? Es difícil, claro, o sea, desde el punto de vista de LeBron, que lo que quieres jugar con él, pues seguramente sea lo más fácil. O sea, para eso bien. Claro, seguramente sea lo más fácil. Pero para su carrera, mal. Claro, de cara a la carrera del chaval, mucho más fácil hacerte un nombre en la liga y un hueco si has sido elegido en el puesto… Me lo invento, 20, del draft de 2025. El que sea. Por un equipo que confía en ti y eres un jugador de primera ronda que te van a dar minutos y tal, que ponerte ahí a buscarte la vida con un contrato dual, tal, o sea, bueno. También es que se ha sumado lo de… o sea, el problema cardíaco es tremendo, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, de cara también a los equipos a confiar o no confiar o tal, es un temazo eso, ¿eh? Sí, sí. Es un temazo gordo. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver, pero importante marcar eso, que no hay nada oficial dicho por él, de… No, me presento, me presento el año que viene. Esto no se ha dicho de momento. Vamos a ver por dónde sale la cosa. Claro. Gabi, buenas buquérrimos que traen de vuelta secciones antiguas que todos queríamos. ¡Qué ilusión! Que digas eso. ¿Qué os parecen las palabras de CP3 con Wade sobre su no llegada a los hits de Lebron por no llevar el 3? Menudo equipo hubiera sido más peligroso todavía. ¡Un saludo! Tremebundo. Estamos últimamente comentando cosas de estas que, además, ¿se acordáis que el otro día dijimos que Carmelo lo tenía hecho con los Lakers? En 2012, ¿no? 11. Y aquí, en 2011, y aquí están hablando también de 2011, en este momento. O sea, que podríamos haber tenido ahí locuras. De hecho, en la charla yo he visto que hablan de el famoso traspaso frustrado de Chris Paul que vetó la NBA, bueno, toda esta historia. Que en su día hicimos un vídeo de esto explicándolo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, porque no lo… O sea, no digas eso porque luego la gente se confunde. Hay un vídeo en el que… Sí, o sea, ese es como el titular. Claro. Es como el titular, pero no lo vetó la NBA. Porque luego cuando hay algún traspaso que suena como lo de Kevin Durant… Es como, ¿por qué no lo vetó la NBA? No lo vetó la NBA. ¿Quieres que…? Escúchame. ¿Quieres que dejemos aquí arriba el vídeo ese? Sí, déjalo. No sé cómo será ese vídeo, pero déjalo. Malo, malo. Ya te digo yo. Hablamos rápido, pero bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo por si alguien se quiere enterar de la historia. Vale. Tremenda. ¿Qué te ha parecido esto? Es curioso, ¿no? Sí, a ver, yo lo primero que pienso es que no es real. O sea, es mi primera… Sí. Por el tono en el que hablan también. Sí, o sea, mi primera lectura sobre esto es… O sea, si hubiera sido por lo del número, yo entiendo que hubiera tenido solución, de alguna manera. Ahora, que fuera un punto de inflexión en la conversación, eso lo puedo entender. O sea, que Chris Paul no quiera soltar el 3, lo puedo entender. Que Wade, encima, en Miami, ya cediendo otras cosas, dijera, encima no me vengáis a tocar los cojones con el numerito, pues lo puedo entender también. Hombre, es que quiere decir más cosas también, ¿eh? O sea, evidentemente, no es solo el número. O sea, es un poco a ver cómo vas a llegar aquí, con qué rol, quién va a tener aquí un poco los galones, en qué posición quedo yo, o sea… Sí, sí, sí. Pero bueno, yo… A ver, yo entiendo que no será real del todo, ¿sabes? Entiendo que si luego Riley hubiera podido poner sobre la mesa lo que hubiera sido necesario para conseguir el traspaso de Chris Paul, se hubiera hecho. Y lo del número ya lo veríamos, ¿no? O sea, entiendo que eso no es… El 3 y el 33. Entiendo que eso no es una cosa… O sea, entiendo que si Chris Paul hubiera tenido esa posibilidad y si hubiera hecho… O sea, si a Chris Paul le llaman un día y le dicen, mira, está hecho, solo falta lo del número. Y entiendo que Chris Paul no hubiera decidido por el número. Vamos, quiero pensar. Nada, si además estos eran colegas y dice ahí que estaban en una llamada telefónica, vamos, vete tú a saber si no fue un día que estaban hablando tan tranquís de cualquier cosa y de repente, oye, ¿y qué? ¿Nos juntamos? Sí, bueno, ¿y quién llevaría el número? O sea, hay que ver un poco el tono también en el que era la cosa, ¿no? No, o sea, yo sí que entiendo por cómo lo cuentan que debió haber conversaciones y que ellos… O sea, esto lo han dicho muchas veces, el Banana Boat fantástico y tal, que han querido jugar juntos muchas veces y que pues lo han hablado en muchas ocasiones. Puede que esta fuera la vez más cerca de Chris Paul, porque a lo mejor pues eso, encontraban una fórmula y tal, pero vamos, de ahí a que… O sea, no creo que haya dependido el número esto. No me lo creo. No me lo creo. Yo tampoco, yo tampoco me lo creo. Amigos, muchas gracias a todos por las preguntas que habéis mandado, como siempre, en nuestras redes sociales. Nos podéis seguir por ahí. La gente que quiera preguntar cosas y que no sepa cómo, no tiene pérdida. Vas a X y pones drafteados o vas a Instagram y pones drafteados y todos los viernes, pues, pedimos preguntas. Y escogemos algunas. De verdad, gracias por participar, porque siempre nos ponéis muchísimas. Y aquí se va a quedar este viernes bonito. A ver, Sergio, ¿quiere decirnos algo? Sí, ha habido una pregunta más que no hemos metido, que nos ha hecho… ¿Ah, sí? Sí, no, no, no digo de estas, digo otra, que se me ha metido en la cabeza ahora. Que era, nos preguntaba alguien, ¿cómo queréis, cómo querríais que LeBron llegara al punto 40.000? Y él decía, yo con un triple tal. Está bastante bien esta pregunta, ¿eh? Yo, mi opinión personal, el mate típico de LeBron de toda la vida. O sea, una transición y LeBron con el balón aquí. Un robito, ¿no? Y LeBron con el balón aquí. Un robo, medio campo, pum, y tal. Y LeBron la mítica con el balón aquí y el mate típico de LeBron. O sea, tú cuando piensas en un mate de LeBron, ¿en qué mate piensas? Pues ese. Ese es el que quiero yo. Sí. Si hubiera que elegir y si LeBron eligiera, yo entiendo que elegiría eso. No sé. Sí, me gusta bastante, la verdad. Te lo firmo. Pero, sin embargo, voy a decir para gusto de nadie que va a llegar con un tiro libre. Probablemente. Suele pasar, ¿eh? Estas cosas suelen romperse con tiros libres al final. Sí. Hombre, la de Karim fue bonita cuando superó a Karim. Posteando, tirito hacia atrás. Estuvo bastante bien. Algo así también nos podría valer, ¿no? Sí. Eso lo firmaríamos. Por cierto, hablando de Karim, ¿has visto que Kawai hace ganchos ahora, tío? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Viste el gancho del otro día en el partido contra los Lakers? Sí, sí. Es un gancho perfecto, ¿eh? Ha habido varias cosas de Kawai últimamente que me han dejado loco, tío. Repeticiones de estas de a cámara lenta, de robos y de cómo coge la pelota con la mano, de su mano. O sea, en general, cosas de su mano. Hubo el otro día en el partido ese que hacían un zoom a cómo defendía él un bloqueo. No sé si lo viste. Cómo cerraba el pase por arriba y por abajo. Casi a la vez, con la misma mano. Casi a la vez. La mano te corta el pase de arriba y te corta el pase de abajo porque es eterna esa mano. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Y ya te digo, vamos, el gancho este. O sea, para anotar por encima de Anthony Davis en el poste, ¿sabes? Recibe contra Anthony Davis en el poste y dice, pues voy a tirar un skyhook de Garim. Me parece una buena… Me parece un buen plan. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, vámonos. Amigos, tenemos mañana un vídeo guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. De el máximo anotador de la historia de la NBA contra cada equipo. Muy guapo, sí. ¿Vale? O sea, vamos por los 30 equipos y a ver cuál es el jugador que más puntos le ha metido a ese equipo. Bastante bien. Buceamos, os podéis imaginar. Y el domingo, barcómetro. Primer episodio de la nueva temporada con Gorgo y Miso. Id a Instagram a dar un like a esa fotito y no os perdáis el domingo el vídeo. Y ponednos en comentarios a quién queréis que venga. Ah, eso está muy guapo. ¿También? Eso está muy guapo, sí. ¿Sabes? Poned en comentarios del vídeo del domingo. Oye, me gustaría que venga quien sea. Posibles parejas de invitados, ¿no? Que van a ser todo parejas. Eso es. Este año es todo pareja, sí. Lo leeremos. Chicos, chao. Buen fin de. Os queremos mucho. Chao.